Fue en noviembre del 2018 que me bajé de la panga en un mocho para estar en la parroquia de Acandí y pensé, si me amañaré yo aquí y así con mi nadadito de perro a la cultura del pueblo mi aferro Pasaron ya 28 meses, con nostalgia lo repito una y mil veces en todo lugar siempre hay un personaje al cual el pueblo hace un homenaje aquí tienen al popular Johnny Grajales que es que tiene mucha plata en los guacales y cuando me llegaba la hora de la siesta yo siempre armaba mi propia fiesta jugando dominó en el parque de los pescadores, así compartía con todos los pecadores cuando llegó el tiempo de las votaciones vi en la iglesia candidatos por montones y cuando se acabó todo este alboroto a Dios lo echaron en el saco roto al mono Weimar Cosme el de Rapigás, un agradecimiento sincero así no más desde su negocio que queda allá en la esquina nos regalaba la pipeta para la cocina asimismo doña Xiomara y compañía a la iglesia gratis nos compartía la parabólica nos trajo la señal segura y la televisión vimos con altura Carmen Builes en el arte de la modistería buena conversadora el tinto me servía nunca a la parroquia el queso le faltaba cuando de Peñalosa en moto lo bajaba Yolvis con su canal de televisión a su oficio le mete toda la pasión él con su ejemplo enseña a mucha gente que la discapacidad solo está en la mente cuando oigan el ruido de un taladro acuérdense de este padrecito macabro cuando sientan el sonido de un grillo acuérdense que existió la hora carrillo Aljiza presta el servicio de secretaria y en este oficio ella es voluntaria Dios bendiga su labor tan desinteresada que en su casa nunca falte nada Las palomas de la iglesia salieron volando ya no ensucian al que está allá abajo rezando Yo encontré al problema esta solución a todas les di la primera comunión Hay un pequeño grupo de docentes que de la parroquia viven pendientes Quiero desearles con toda sinceridad que nunca les falte la felicidad Nos tocó vivir la era de la pandemia Como secuela a mí me quedó una anemia Este virus a muchos los dejó en la pobreza y a otros les aumentó fue la pereza Muchos no quieren ya venir a misa, más bien la ven en la casa sin camisa Y cuando para la ofrenda pasa el recolector, ahí mismo apagan el televisor Como el agua cristalina de esta fuente, en este lugar se bautizará mucha gente No me llevo de Acandí ni una silla, pero les dejo la cascada de Batatilla Un lamparario nuevo tiene el santo Eiseomo Si quiero un favor de Dios, allá me asomo Y si él no quiere hacer el milagrillo, entonces le rezan a San Carrillo Que todos se encuentren muy bien, los quiero, nos veremos en el camino de la vida